Multimediaista en los Juegos Escolares en los eventos de Ruta y Persecución, la cienfoguera Nayelis Alonso Díaz se agenció con su entrega al deporte y con sus resultados su pase al equipo nacional de esa disciplina en la categoría juvenil. Desde inicios del curso 2020-2021, cuando Nayelis arribó al equipo nacional, la suspensión de competencias debido a la pandemia ha impedido a la muchacha de la Perla del Sur mostrar sus potencialidades. Sin dejar a un lado su preparación física y técnico-táctico, primero en la Escuela Nacional y luego en casa, esta cienfoguera de solo 18 años se mantiene entrenando para desafiar el reto que representa ganarse el boleto a los primeros Juegos Panamericanos Junior que tendrán como sede a Colombia entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre próximo. De sus pretensiones y su preparación, Nayelis y sus familiares nos comentan. En estos momentos lo único que estoy haciendo es rodillo y haciendo físico. En las mañanas hago físico y luego en la tarde hago rodillo, hago entre media hora y 40 minutos porque estoy empezando en esa etapa de hacer rodillo. Y nada, es lo que estoy haciendo por ahora porque si el fuego está en una fase muy complicada de la pandemia y no se puede estar saliendo. Para mí fue un orgullo porque esto no es más que el reconocimiento del sacrificio que ha tenido ella y le entrega su deporte, también el sacrificio que hemos tenido nosotros los padres porque no solo ellos los deportistas sino nosotros los padres que también sacrificamos con ellos para que ellos puedan tener una buena preparación y garantizarles también una parte de conformidad. Eso fue pura alegría, imagínense, son pocos los jóvenes hoy en día que están a ese nivel y que pueden llegar a tal alcance y nada, fue una sorpresa súper especial. Cuando yo llegué ahí yo pienso dar el máximo de mí, demostrar mi talento, mi fortaleza y sacar la cara por mi país, por Cienfuegos y principalmente por mí y las personas que me han apoyado para que yo llegue aquí, a donde estoy en este momento. Nayelis Alonso es la única fémina cienfoguera, integrante del Equipo Nacional Juvenil de Ciclismo, además de otro varón. Para Alonso Díaz, que la hayan preseleccionado a los primeros Juegos Panamericanos Junior, representa un compromiso por hacerlo mejor. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Noticiero Nacional de Contigo.